En los 20 años siguientes al incidente Roswell, la humanidad alcanza un desarrollo tecnológico inimaginable pocos años antes. La década de los 40 estuvo marcada por el control de la energía nuclear. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla el radar y se construyen los primeros ordenadores eléctricos. Mientras, los hogares se llenan de electrodomésticos. En 1950 se inventa la tarjeta de crédito. En 1953, Watson y Crick descubren la estructura del ADN. En 1958, desarrollamos el chip. En 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer astronauta y nace la tecnología láser. En 1967, mientras ya somos capaces de producir microondas, se lleva a cabo el primer trasplante de corazón. Tan solo dos años después, el ser humano pisa la luna. Tenemos otros casos, como el de Philip Corso, un coronel de la Fuerza Aérea. Que afirma haber tenido acceso a los restos de Roswell. Que estuvo allí. Que vio el cuerpo de uno de aquellos seres. En su lecho de muerte hizo una serie de confesiones. Dijo que realmente hubo una campaña para desacreditarlo. Pero que Roswell, de hecho, habría sido real. Corso afirma que en un determinado momento, se dieron cuenta de que los radares interferían en la sustentabilidad de los llamados OVNI. Y que nada más darse cuenta, los militares comenzaron a direccionar los radares con la intención de derribarlos. Corso dice que mucha de la tecnología, que gran parte del desarrollo del siglo XX, se debe a la reingeniería. Que proviene de la recuperación de ciertos objetos que cayeron. Los militares habrían tenido acceso a su tecnología. Y fueron capaces de copiarla. Y de ahí el desarrollo de los ordenadores, el plasma. Vamos, que todo el progreso tan acelerado que hemos vivido en el siglo XX, habría sido posible gracias a Roswell. Y a otros casos similares que podrían haber ocurrido.